¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de nuestra sección Full Review. Ahora traemos para ustedes el Batman One Bad Day de Bane, el tomo número 6 publicado por Panini Comics. Mi nombre es Francisco Abraham, miembro del Club de Coleccionistas de Comics de Tampico. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Bueno pues aquí tenemos lo que es este sexto tomo que se publicó aquí en México por parte de Panini de ocho tomos que son de esta colección de Batman One Bad Day y que pues realmente pues es de las más caras. Ya sabemos que aquí en México están trayendo esta colección a un precio de 299 pesos, prácticamente 300 pesos y trae solamente 72 páginas, hablando de que solamente trae una historia por personaje, una historia por tomo y pues debido a la cantidad de precio tan elevado pues eleva el precio mucho de las páginas que te viene saliendo cada una en 4 pesos con 15 centavos, es de lo más caro que se está publicando actualmente aquí en México por parte de Panini. Estos tomos son los más caros hasta ahorita. Y bien pues este tomo que trae a Ben, quise reseñarlo por la cantidad de arte que trae que es excelente, todas las viñetas están muy padres, acompáñenme a checar este tomo. Aquí en el canal solamente íbamos a reseñar 3, este ya es el tercero que reseño, recuerden que pues vimos el inicial que fue el del acertijo, el de Torridor y también vimos el de Too Faced de dos caras. Y ahora pues ya terminamos lo que es esta colección con el tercero que pues quisimos reseñar que es el de Bane y pues a mí se nos hizo, bueno a mí se me hizo y a varios se les hicieron los dibujos muy padres y la historia también no se queda tan atrás a comparación de otros de estos mismos tomos. Bien pues aquí tenemos lo que es el logotipo de DC Comics, el logotipo de Panini Comics ya saben que pues la mayoría o todo lo de DC Comics trae el logotipo de Panini en lo que es la portada, es pasta dura, es un hardcover y pues tiene aquí también la leyenda igual que se maneja en esta misma tipografía que utilizaron para lo del promo mortal, ya saben que están basados en esa misma ideología que cada villano tuviera un mal día por parte de lo que es estos encuentros que pueden ser contra Batman o no. Sin embargo pues sabemos que está basado en esa historia que pues todavía no está anunciado pero se supone que debe de salir también lo que es la broma mortal Killing Joke de este tamaño en este formato con la misma tipografía igual para que se cierre en nueve tomos sin embargo pues son ocho los de esta colección. Aquí tiene el título Batman, One Bad Day, Bane y viene lo que es los autores que les tocó participar en esto, Joshua Williamson, Howard Porter y Tomeo Moray y tenemos que pues todo es prácticamente barniz a registro, aquí pues trae la imagen de Bane toda la imagen de Bane en barniz a registro al igual que los logotipos como podrán apreciar y las letras pues no vienen con el barniz o sea resaltan sobre lo que es el barniz de la imagen el lomo viene de esta manera, DC Comics en la parte de arriba, el título trae los autores en la parte de abajo y la misma imagen de Bane en lo que es la parte de a mero abajo lo que es pues la contraportada viene esta imagen de Bane, no me gustó para nada se ve muy feo con lo que es el barniz a registro, así de esta manera y las cápsulas así normal se ve muy muy feo, no me gustó o sea lo hubieran dejado el mate porque si se ve muy feo así que queda aquí perdido esta imagen aquí, no se alcanza a perder en el negro y la idea es de dibujo en cuanto a la composición que se vea bien ubicado en el centro y que se desvanece alrededor en lo que es la contraportada sin embargo pues bueno, así quedó trae el logotipo de DC Comics, el de Penny Comics para mayores de 13 años el código de barras ya saben que 299 muy muy delgadito para lo que son pues estos tomos de esta colección es un buen número la verdad, si me gustó tan solo la imagen de impacta y para mí pues es la mejor imagen de estos 8 tomos esta es la que me agradó más de todas se ve impactante donde Bain tiene pues en la frente ahí el reflejo de Batman para estar a punto de enfrentarse a él se ve muy bien y pues por eso prácticamente le echamos el ojo ya anteriormente lo habíamos visto en inglés pero pues ahí por ahí la andábamos descargando y pues no todas gozan de lo que es una buena historia y un buen dibujo sin embargo esta sí, así que acompáñenme a checar los interiores tenemos lo que es la hoja de pegado con lo que es pues la primera la primera parte con la segunda de forros aquí pues Panini no otra vez me salió algo mal viene aquí el aire capturado no está bien pegado no sé si se alcanza a distinguir sí, sí se alcanza a distinguir pero pues ya uno ya está acostumbrado a los errores de Panini a las cosas no se pierdan próximamente el video del top 10 de los errores de Panini pero este no lo catalogo como parte de Panini sino como parte de la empresa que encuaderna lo que es la edición de Hardcover miren, no viene bien pegado y viene como si fueran burbujas de aire atrapadas aquí adentro eso no debe de ocurrir en un tomo de libros o de cómics y más con este precio que pues es más que un lujo bien pues aquí tenemos lo que es la hoja de los créditos autorales Batman One Bad Day Bane viene la imagen del logotipo de la capucha de Bane Joshua Williamson en el guión Howard Porter en el arte los colores son de Tomi Murray y las tipografías de Steve Wands junto con la portada también de los dos autores principales Howard Porter y Tomi Murray que son los que se encargaron de hacer esta bella portada y aquí trae todos los demás que son las portadas variantes ahorita vamos a checar cuáles son como una de Jim Lee que anda por ahí la de Brian Wolland, etc. si, tenemos el inicio de hecho esta es la de Jim Lee ahí se alcanza a apreciar solamente una parte de ella en verde y bueno pues comienza la historia el dibujo está sensacional el viñeteado está de lujo la verdad está muy bien y yo desde que vi la imagen en el ring de un Bane que pues tiene ahora sí está basado en un personaje en un luchador mexicano está basado en la lucha libre mexicana pues con el traje y todo eso y aquí se muestra que es un Batman es un es un Bane que va a enfrentar un Batman ficticio como este luchador que está aquí y pues aparece Bane a todo lo que da en lo que es el ring y esto pues es simbólicamente apuntando a lo que es la lucha libre mexicana y se me hizo sensacional la verdad está muy bien la historia también se habla de un Bane que quiere acabar con lo que es el Venom el veneno que queda porque hay alguien que está realizando experimentos todavía con él y pues puede haber una alianza con Batman sí o no y una última pelea con él también está pendiente es una historia ya más a futuro no es actual sabemos que todos estos tomos pues son historias como tipo one shot que no ocurren pero que puede ser como algo que pudo haber ocurrido alguna vez tenemos el la presentación con este título de DC Comics presenta la última venganza de Bane y vienen los créditos autorales aquí también en la parte de abajo que es algo que no están acostumbrando mucho en lo que son las ediciones de DC Comics bueno también algunos de Marvel donde pues esto no lo ponen nada más se quedan a veces con lo que es la descripción de los autores en alguna página de introducción en alguna página de créditos autorales como aquí y aquí si lo hacen o sea no hay tanta necesidad que venga aquí en este tomo que es un solamente uno verdad pero cuando son muchos en realidad sí se les pide que pues viniera en cada capítulo la presentación los créditos autorales etcétera aquí pues está bien porque así viene en el diseño original pero en otros le quitan en el diseño original y lo dejan pelón y no sabemos ni quién dibuja ni quién escribe ni quién entinta ni quién colorea cada uno de los capítulos de los tomos y aquí lo hacen lo hacen muy bien yo no sé por qué en los otros tomos no lo hacen así y aquí vienen todos igual los créditos autorales con los créditos bueno con lo que es el título de la edición y viene pues Bane aquí haciendo su presentación con el cinturón de campeón aquí en una pelea que se supone que ya vive acá en México y va a enfrentar al otro luchador que es un Batman ¿no? está muy bien no puede faltar lo que es la rotura de la columna vertebral del Batman ficticio el dibujo está impresionante está muy bien así que en cuanto a lo que es el arte no nos podemos quejar la historia está también un poco levemente exagerada ya cuando llegas a los últimos momentos para que Bane se enfrente a un rival pues o a un par de rivales interesantes que pues no los voy a espoilear y que pues dices ah caray ¿a poco esto ya es lo que hace el Venom? entonces esto mismo va a hacer que Bane tenga un tipo de pelea final y por lo cual también va a ver la participación de Batman una participación no muy marcada es mínima pero muy significativa en el par de veces que aparece con Bane y también en algunas tomas algunas viñetas donde aparece haciendo mancuerna con este personaje con este villano yo lo que no quiero es que a Bane lo conviertan en un antihéroe eso es algo que pues sale sobrando ya es algo así como un Venom de Marvel que era uno de los villanos principales y más clásicos si lo convierten ya en un antihéroe pues no es lo que quisiera yo para Bane Bane siempre me agradó como un villano pero no por eso la composición del esquema de personalidad cambia a que sea un antihéroe miren nada más aquí se ve impresionante la imagen muy padre los colores son interesantes la mezcla de colores se ven muy bien no sé o sea no sé en cuestión de lo que es el colorido si me explico pero miren nada más este tono de un azul turquesa en los brillos de la máscara de lo que es el Batman el Batman se ven muy bien como simbolizando lo que es el Batman que no es tan oscuro es el brillo pero no estamos muy acostumbrados a ver este tono de color en lo que es el diseño también las viñetas se dividen en muy pequeñas hay algunas que incluso se pierden en el tamaño tan pequeñito pero eso habla del estilo del dibujante y del viñeteado que maneja miren nada más hasta la máscara parece tipo la clásica de Blue Demon con una combinación de los espanto que para los que son chaborrumpos como yo recuerdan estas máscaras que tenían el fondo negro y lo que era el cuero blanco miren nada más es una chulada y más que nada pues es una historia aquí en México en gran parte y pues nos trae a reflexionar sobre lo que es en qué se basaron para hacer a este personaje que es en la lucha de nuestro país nos vamos a encontrar con un Bane ya a finales de su día ya casi destrozado que pues está haciendo el máximo último esfuerzo para eliminar los últimos rasgos o rastros de los últimos rastros del veneno y pues ya está sufriendo la consecuencia de haber enfrentado a Batman y pues se supone que pues también trae en sus recuerdos todo lo que ha pasado anteriormente con su vida y reflexiona durante todo este tiempo en su casa aquí está esto que le tiene como una especie de pues recuerdo que es la portada o bueno una de las fotos que tomaron cuando Bane le quiebra la columna vertebral a Batman que lo avienta abajo del edificio bueno pues aquí la tiene como manera de recordatorio en la gaceta de Gótica en la gaceta Gótica o Gotham Gasset y son momentos que te ayudan a entender un poco más al personaje la verdad está está muy bien bueno pues ya no quiero quitarles más su tiempo yo se la recomiendo mucho aunque sí les recomiendo esperar los descuentos en lo que son las portadas variantes que es lo que agregan bastante en los plus bueno no bastante pero sí tiene varias tenemos esta de Liam Sharp que está muy padre tenemos esta más que está más o menos de Daniel Warren Johnson y de Mike Spitzer también muy clásica aquí la tenemos tenemos esta más que es de Brian Bolland que tal tenemos esta también de Giuseppe Camoncoli y de Arif Prianto esta es la que utilizaron para lo que es la de presentación bueno antes de lo que es la hoja de presentación de Jim Lee y Alex Sinclair mirenla estas de las que son clásicas ya de Jim Lee por su tipo de arte de posiciones que maneja y ya tenemos al último lo que es el mal día explicado de la parte de Bain que le toca en este título aparte traemos aquí lo que son los créditos editoriales en la parte de abajo tenemos que la traducción aquí viene manejada bueno viene la cortada la traducción es de Alejandro Solís Durán hizo un buen trabajo por lo que cheque aunque hay muchas páginas que en realidad no tienen nada de diálogo simplemente son imágenes y se lee muy rápido tú lo terminas de leer en menos de 15 minutos ya terminas con lo que es este tomo y si eres lector muy rápido pues yo creo que hasta en menos de 10 minutos lo terminas de leer pero pues te puedes detener poco a poco para que pues valores lo que es el arte de cada una de las viñetas que es algo que está muy arriba o muy por encima de lo que es el guion de esta edición bien pues por mi parte es todo gracias por estar aquí les recuerdo que la ficción está en nuestras manos y desde Tampico Tamaulipas México les mando unos abrazos poderosos que es el arte